En el barrio, como siempre, hemos trabajado con la culturaismo, todo el tiempo, eso es lo que les guste, lo que hemos logrado es colaborar a todos los urbanos, desde los guetos. Oiga, siguen haciendo cosas por el rap peregrano, se siguen trabajando, se han inventado cultural, estamos metiendo los últimos hijitos, están con las calles volumen 3, están con las calles volumen 2, no nadie, está con volumen 1. También estamos promocionando el videíto, el último que sacamos, ¿no? El Garza Latino, para que lo busquen en YouTube, Garza Latino, ven que se ven en el rap. ¿Alguien ha escuchado el titán de las calles de acá alguna vez? Nosotros somos jóvenes como ustedes, haciéndolo con las uñas desde el barrio, recibiendo poca ayuda de la administración, pero sin embargo, parados, parados como los dados, tirados, fuentes. No importa si no van a dar reconocimiento, no, nosotros tenemos que dejar la huella, y esta es la huella que nosotros estamos dejando, es puro un rap, puro un rap de peregrina. Ha pasado 17 años, ¿quieres gatillero a sueldo? ¿Qué has hecho cuando hubiera la cambiaste por un fierro? Que dispara balas, quita vida en sueños, asesino matón quitando sueños, asesino matón quitando sueños, asesino matón quitando sueños. Nasaña en el barrio destacando el poder mío, sembrando el terror, la misión es conseguir dinero. Levantarse en la mañana, con una letra fija, no se pregunta, espera que ya te elijas campo un año, que diferentes barrios se analizan. Cuánto sigue, tanto no se soporta los maltratos, tantas de tolerancia, han quedado entre malas, cuando los cinturros tumban agresios, tantas de agujeros, mirando precios, personajes en el piso, hacen parte del suceso que el soja libre en el área. Anda la parada, es que te cuanta respeto, no me digas nada, opciones personalizadas, colombializadas, arregladas. En el modus, viviendo del cartel de la mafia, cacha o hablas, destroza tu familia, no se caminas seguro por la calle, el delguero, la misión no me saco, que ofirma, con eso se alinean, pequeñas animañas que se lucran en la esquina. Es cuadro, limpieza, el de oscuridad, tumba en cabeza, adrenalina, el gatillo activa, con un plan plan acabará con tu vida. Sangre y lágrimas, manchando calles, volver a cantor ni a lares.